Con informes del Ministerio de Gobierno, en lo que va del año 2018, unos 70 funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario han sido destituidos por presuntamente estar vinculados al trasiego de sustancias ilícitas y evasiones en los centros penitenciarios del país. Hoy, en nuestro segmento Los Más Buscados, les presentamos el rostro de tres prófugos de la cárcel La Joya. Esta evasión se dio a inicios del mes de noviembre. La cárcel La Joya, con 2.949 privados de libertad, fue escenario la madrugada del jueves 15 de noviembre de la fuga de tres delincuentes de extrema peligrosidad. Los tres reclusos se fugaron del pabellón 10 de este centro penitenciario ubicado en Pacora. En el registro penitenciario aparece que estos criminales residían en diferentes sectores del Distrito de Panamá antes de ser judicializados. Elías de Jesús Montesa Alvarado, está sindicado por el delito de homicidio. Tiene 28 años de edad. La dirección que aparece en su expediente es calle 16, Corregimiento de Santa Ana. Alberto Artur Tuñón, está imputado por el delito de homicidio. Tiene 40 años de edad. La dirección que aparece en su reporte es de Alcalde Díaz. Y Edgar López Ortega, estaba detenido por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado. Tiene 26 años de edad. La dirección que aparece en su registro es Villagrecia. Hasta la fecha no se ha informado del resultado de la investigación por esta fuga. Si usted tiene información de estos tres peligrosos delincuentes, comuníquese a los números de la Policía Nacional al 104-511-9339 o al 511-9081. Abre reserva de la identidad del informante. Según informes judiciales, la mayoría de privados de libertad que se han evadido de los centros penitenciarios en lo que va del 2018, estaban detenidos por delitos de robo agravado, homicidio y tráfico de drogas. En el próximo segmento, los más buscados, les presentaremos otros rostros de personas requeridas por la justicia nacional e internacional. Soy Linda Brand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!